Bueno, es una alegría como todos los viernes encontrarnos. Sabemos que, aunque es su día de descanso, digamos, él ha decidido trabajar cuatro días por semana, como dice la nueva legislación que todos impulsamos, pero tenemos siempre que apurarnos para resolver. Hoy tenemos más de 20 minutos, así que, Carlos Tomada, bienvenido a salir por arriba. Buenos días. Buen día, Néstor, ¿cómo estamos? Tenemos, tenés razón, lo de la semana, esta semana corta que hemos tenido, pero estos tipos son como inagotables. Se tiran todos los días una, y la última, que no es el tema de que vamos a hablar, pero no puedo dejar de mencionarlo, es esta barbaridad, esto que movería casi a la risa si no fuera dramático, esta cuestión del adoctrinamiento en las escuelas, ¿no? Estas cosas que están dispuestas a sacar una norma para que no se adoctrinen las escuelas, como si ellos no hicieran años y años que están adoctrinando por donde puedan, y si no hubiera sido el propio presidente, que los otros días en un colegio bajara línea contra esos fantasmas que tiene del comunismo y de no sé qué, la verdad que indigna, indigna. Todo es indignante, me imagino, yo ya no sé cómo reaccionar, esto de la Richardson, el presidente vestido de payaso militar en Tierra del Fuego, desafiando al propio gobernador, digo, esto son cosas... Bien el gobernador, eh, bien el gobernador, bien el gobernador. Muy bien el gobernador Gustavo Mele, ya lo vengo diciendo durante toda la semana, no aceptó recibir a Richardson, eso es un acto de valentía y de dignidad en la Argentina que hoy nos toca vivir. Así que, sí, sí, estamos abrumados de la cantidad de cosas que tenemos que soportar, no alcanzan, yo siempre rescato algo que decía don Alfredo Calcaño, este, y pasamos a veces su audio, dice, tenemos mucha información sobre abundancia de información, nos están faltando hipótesis, decía, pocos días antes de irse don Alfredo Calcaño, nos dejaba ese legado, ¿no? Tener hipótesis de cómo salimos de esto, de cuáles son nuestras propuestas, cuáles son los debates que tenemos que dar, no podemos dar todos los debates que nos aparecen en el WhatsApp desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tenés toda la razón del mundo y tenía razón el maestro. Escúchame, a ver, una pequeña introducción para meterme en el tema que estamos tratando en varias reuniones. Digamos, a ver, en este mundo de fantasía que nos venden todos los días, el ajuste salvaje avanza. Inflexible, con una inflación que baja a un costo social que impresiona al propio fondo monetario, que es insostenible, en que a la realidad, porque mienten, porque dividen los aumentos de los precios regulados, porque postergan las promesas para subirlas luego de alcanzar el dígito mágico que buscan, porque atrasan pagos impostergables de las jubilaciones, donde ahí vamos a tener todo otro problema con el ANSES que ha tenido que cerrar oficinas producto de estos vestidos que también vamos a hablar, con el no homologamiento de salarios, con el no giro de recursos esenciales a las provincias. Entonces, claro, se entusiasman, como si fallos, con esta sorpresa que manifiesta el fondo monetario que califica de impresionante la situación, pero casualmente el fondo tanto no se impresiona, porque les ha dicho en la cara la falta de calidad del ajuste, ¿no? O sea, de puro humo, lo que están haciendo, a ver, vamos a ver cómo se arreglan cuando llegue la realidad. Lo que también les pide hasta el fondo monetario es que tengan compasión, ¿no? Aunque no tengan empatía y sensibilidad social, por lo menos, que aflojen. Porque además el fondo sabe que toda acción genera reacción. Y de eso quisiera también hablar, porque he visto un trabajo del observatorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde señalan que esta crisis que están creando para bajar salarios y disciplinar a la fuerza laboral está empezando a mostrar las consecuencias. Los conflictos laborales han aumentado en el mes de febrero en un 70%, con 130 situaciones de protesta. Se llaman situaciones de protesta las movilizaciones, las asambleas, los paros sectoriales, ¿no? 130 situaciones de protesta en febrero, Néstor. Y nos falta marzo. Marzo fue una de las más fuertes caídas de la industria, con Toyota, con 400 destidos, con el conflicto de la UOM, que ha tenido un respaldo total en sus movilizaciones, en campanas... A mí me gustaría que señales esto, vos que conocés bien, el tema de la UOM y de la ESMATA. Son dos sectores industriales importantes de la Argentina que se recuperaron en lo que conocemos como la década ganada, porque estaba prácticamente perdido, y otra vez vuelve el ataque sobre esos sectores que tienen carácter internacional, alcance internacional, sus producciones. Bueno, bueno, ya está claro que en el caso de la UOM el conflicto es por la negativa empresarial a reconocer lo que había pactado en materia de aumentos salariales. No es solamente la patronal liderada por Pablo Roca, sino que está siguiendo directiva del gobierno, al punto tal que el nuevo secretario de Trabajo es un funcionario de Tequil, ¿no? con el tema que ha denunciado Manuel Furlan repetidas veces en todas estas movilizaciones, que ya le han causado miles de despidos en las empresas autopartistas, pero que se mantiene muy firme y está dispuesto a dar esta pelea a lo que dé lugar. En la última movilización no sé cómo salió Villa, pero en la de Campana 2.500 trabajadores estuvieron marchando por las calles, ¿no?, de Campana y con un ausentismo del 100%. Así que ese clima es el que tenemos y al que tenemos que agregar en lo que fue el trama de la semana, que fueron los despidos en el sector público. Aprovecho a empezar mi solidaridad, por supuesto que estuve frente, fui al Ministerio de Trabajo, a la puerta, bueno, en esta política de desmantelamiento que por supuesto que las víctimas son los trabajadores y trabajadoras, pero también víctimas son políticas públicas que se están desactivando y que van a incidir sobre la vida cotidiana de la gente. Esta semana lo marcamos aquí cuando hicimos en Hablemos de Discapacidad, un espacio que tenemos sobre el Andís, el desmonte que hay... Bueno, tienen un problema en particular con la gente con discapacidad, ¿no?, porque tienen un nivel de ofensiva, de agravio, de descalificación que llama la atención. Llama la atención. Sí, sí, sí. Es criminal lo que están haciendo porque levantaron por los despidos todas las locaciones en el interior del país, o casi todas, y además no atienden a la gente, no le dan el CUD, no... Es desesperante para una persona con discapacidad. No se entiende. Mientras tanto, se preparan para una nueva ofensiva sobre los trabajadores y las trabajadoras con restablecimiento del impuesto a las ganancias, con los topes salariales escritos que quieren imponer en las paritarias, y diagramando una nueva reforma laboral que todavía desconocemos. Pero, para darle cierta continuidad a estas charlas, quiero volver al tema de la reforma laboral con la advertencia para que nadie se equivoque que personalmente creo, y hay muchos más que yo que también piensan lo mismo, ningún problema serio de la Argentina se resuelve con reforma laboral, y ninguna reforma laboral de este sesgo resuelve los problemas que sí tiene la Argentina en el mundo del trabajo. Pero ya vamos a ir a eso. Quería dejar marcado esto porque para mí es muy importante. Es muy raro. Es una discusión necesaria que en el fárrago de cantidad de cosas parece que queda desapercibido, Por eso quiero entrarle por todos los lados posibles, porque ya que me das esta oportunidad, bueno, por lo menos que algunos escuchan puedan tener un panorama de qué estamos hablando. Porque es muy raro lo de la reforma laboral, pero sirve para explicar y tratar de entender qué es lo que tenemos enfrente. No está. A Milen y a su corte de ignorante, digamos, el tema les importa poco. Ellos están en la macroeconomía, en la del siglo XIX. No es un tema que les importe centralmente. A quienes sí les importa y mucho, y mucho, son a los que mandan, a los que de verdad mandan. Que es el juego al que estamos sometidos. Tenemos una persona, un presidente, una pobre persona, y, pero atrás de él están los que mandan, los que son inflexibles, y ahora vamos a ver por qué. Y también están los que saben que tienen que hacer los deberes, y entonces cumplen con los deberes. Llámese Secretaría de Trabajo, llámese vocero presidencial, todo ese sector de funcionariado. Ahora, ¿por qué los que mandan sí quieren la reforma laboral? Porque ellos saben que están frente a una oportunidad inesperada de debilitar definitivamente al peronismo, al sindicalismo, al kirchnerismo, a todo el movimiento popular. Y no van a aflojar. Y no van a aflojar. Por eso no hay helicóptero ni escenario cercano, y por eso, a pesar de que el DNU fue rechazado, a pesar de que la ley OVNUS quedó descartada, van a volver a la carga con una reforma laboral. O sea, la reforma esta, la que presentaron al comienzo, es un mamarracho, un rejunte de pedidos de las cámaras. Pero importa, y por eso le deciden tantos artículos del DNU, en la medida que diluye, por un lado, el principio protectorio. ¿Qué es el principio protectorio? Es que se parte de la idea que hay una simetría entre el empleador y el trabajador. Para ellos, no. Para ellos, somos todos iguales, un trabajador y un empleador, y no se necesitan ni reglas laborales, ni jueces laborales, ni ningún tipo de mediación. Directamente, código civil o código comercial, yo negocio mi salario con el CEO de la empresa donde trabajo o con el patrón de la empresa donde estoy. Ese es el mundo que ellos imaginan, parten de ese concepto de que somos todos iguales, lo cual termina, perdón, siempre decía que cuando no cuando no aparecía el Estado ganan los que tienen más fuerza y esto es la discrecionalidad patronal al palo en el escenario como ellos ven las relaciones laborales. En segundo lugar, de ellos lo que quieren con estas reformas es aumentar la cantidad de trabajadores sin derechos. No es cierto que ellos están en contra de los informales eso es un discurso cínico de la primera palabra hasta la última. Ellos lo que quieren es informalidad pero legalizada. ¿Por qué digo informalidad legalizada? Porque la informalidad ¿qué implica? Implica que no hay convenio colectivo, implica que no hay sindicato, implica que no hay cargas sociales, implica que no hay derechos, implica que no hay justicia laboral, que no hay inspección del trabajo y que ésta sea la regla. En ese mundo, en esa jungla, en ese territorio absolutamente salvaje de donde gana el más poderoso, es como ellos quieren que se desenvuelva la entre comillas entonces relación laboral. Por eso, por eso quieren introducir en la reforma laboral. Entonces todo empieza a tener su explicación que las figuras no laborales que hasta ahora eran fraude pasen a ser legales. Entonces vos, la alocación de servicios, la contratación, todas esas figuras que se utilizan para evadir que pasarían a ser legales. Ese es un objetivo. Y el otro, la otra norma que va en esa dirección es decir que una empresa pequeña, una microempresa con cinco trabajadores, esos cinco trabajadores que trabajan para otro trabajador son autónomos. O sea, otra vez, trabajadores sin derechos. Y la tercera razón, por último y no precisamente la menos importante sino la políticamente más importante, es que ellos quieren debilitar a los sindicatos, debilitarlos en sus recursos, ¿no? Impiriendo que puedan cobrar las cuotas de solidaridad, y también debilitar su presencia corriéndolos de la atención de la salud. Porque saben que eso es una presencia del sindicato en la vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras que es una de las razones de la supervivencia de los sindicatos en nuestro país. Porque para ellos está claro que los sindicatos son un estorbo para esa discrecionalidad empresarial y para seguir avanzando en estas políticas. Finalmente los fracasos de la hegemonía de la derecha en Argentina tienen mucho que ver con la presencia de los sindicatos. Ellos lograran debilitar al máximo o eliminar a los sindicatos saben que eso le facilitaría la hegemonía de la derecha. Claro, pero lo importante de todas las cosas que vos dijiste es esto de legalizar la informalidad. Digo, yo cuento un poco como para que descanses un minuto nomás. Acá hay convenios que son del año 75 y eso es atacado permanentemente porque son obsoletos pero ahí están los derechos de los trabajadores. Ellos quieren borrar con cualquier tipo de derechos pero que queda legalizado que han sido borrados de los derechos para que nunca más los tengan y no tengan a los sindicatos sosteniendo cosas que son discutibles pero que es el marco de legalidad que tiene el trabajador para defenderse. Bueno, bueno, pero exactamente eso me ha dado el pie justo Néstor porque yo quisiera hablarle digamos a este sector porque lo que vos decís es de una lógica casi evidente pero hay un sector de la sociedad importante que cree digamos que de buena fe pongámonos en ese lugar de buena fe en la necesidad de una reforma laboral yo excluyo en esto que te voy a decir ahora excluyo a los concentrados a los que quieren aumentar ganancias a los que están defendiendo sus intereses a los que no quieren los sindicatos ni leyes ni instituciones a los reaccionarios de siempre saquémoslos a eso de este debate porque ya sabemos cómo piensa pero hay otro conjunto de gente que habla por la calle o habla en alguna reunión de la reforma laboral como algo necesario y la verdad bueno empecemos que muchos de ellos tienen cierto prejuicio antisindical de movilidad se puede entender hay gente que piensa así pero también hay otros que entran por el lado del cambio tecnológico entonces parecería que las leyes laborales obstaculizan el cambio tecnológico cosa que es absolutamente falsa y digamos finalmente hay unos cuantos miles que han sido cooptados en su sentido común por 40 años de neoliberalismo son los que lo rechazan no creen en el Estado creen que es una porquería y en la misma línea han sido perdón la palabra que nadie se siente ofendido pero que les han lavado el cerebro en dirección a que bueno sin leyes laborales y por lo tanto sin reforma laboral no va a haber generación de empleo que se eliminan derechos que creen que va a haber mejor trabajo no va a haber peor trabajo están ahora han aparecido los que dicen no tenemos que ser libres para elegir nuestro trabajo bueno pero eso el que quiere hacer autónomo que lo sea no 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 hay ninguna ley que impida que ocurran que ocurra eso me parece que ahí hay mucho para para trabajar vamos a ir voy a ir cerrando si te parece si 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 seguimos la semana que viene siempre tenemos esta media horita con carlos tomada tu cierre si tomada a ver insisto perdóname ningún problema serio de la argentina se resuelve con una reforma laboral ninguna reforma laboral de estas características resolvió en la argentina y en el mundo ninguno de los problemas que decía que venía solucionado decían que venía para generar más inversión para generar mejor empleo para combatir la informalidad mentira mentira 103 casos estudiados por las naciones unidas demuestran que con las reformas laborales aumenta la districionalidad de la patronal aumenta la precarización y la informalidad se restringe el derecho de huelga y atención como está en la reforma que si se restringe el derecho de huelga eso lleva a bajar el salario está claro ¿no? eso sería bueno por eso el tema en debate no es el cambio o la reforma sino cuáles son los resultados concretos que se están persiguiendo y ya sabemos que acá lo que se persiguen es eliminar derechos derechos que tenemos que se consiguieron con la lucha de años y de años que disfrutan mucho de esos que están pidiendo reformas laborales pero quisiera que recordaran que la jornada que las vacaciones que el salario mínimo que el sueldo anual complementario que la negociación colectiva que la seguridad en los puestos de trabajo en fin todo eso provino de precisamente de la legislación que está vigente legislación que en el año 2003 en adelante no impidió la creación de millones de puestos de trabajo si te parece bien Néstor en el la próxima encuentro me gustaría hablar de otro tipo de reformas que está habiendo en el mundo que son reformas inclusivas reformas que generan derechos en países como España como México como Colombia como incluso Estados Unidos hay otros debates más serios y más profundos pero que no no implican porque no está escrito en ningún lado no implican que el trabajo que viene sea un trabajo sin sin derechos así es y mira me acuerdo claramente cuando se introdujo nueva tecnología yo vengo del gremio de prensa se trabajaba con Olivetti y entonces entró la computadora y parecía que los sindicatos queríamos impedir el ingreso de las computadoras todo eso no sucedió se avanzó se tecnificó los trabajadores mejoraron en aquellos lugares donde se respetaron las leyes digo hay mucho y muy interesante para discutir y mucha experiencia viva en la clase trabajadora que entra ¿Listo? Tomada Exactamente Bueno querido un abrazo y hasta la semana que viene con las reformas inclusivas que eso nos da esperanza Exactamente Dale un abrazo grande